Muy bien lo mencionamos, el espacio para los emprendedores, nos encanta este espacio porque nos encanta apoyarlos, nos encanta que nos muestren su creatividad y en esta mañana en particular vamos a contar con la entrevista a una artista visual. Para todos los que saben, cuando hablamos del tema artista visual, obviamente incluye todo lo que hace arte, en lo que yo diría más bien llamado un conjunto de disciplina que puede incluir cine, fotografía, o sea, todo lo que muestre arte en sí. Bueno, vamos a conversar entonces en esta mañana con Melanie Lisset, que por supuesto la tenemos aquí en vivo y en directo, otra vez de modo virtual. ¡Bienvenida, Melanie! Hola, ¿qué tal? Buenísimo, gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Para nosotros es un honor contar contigo y pues ver esas bellezas que estamos viendo que se encuentran atrás de ti y que de verdad seguro son parte de ese gran talento. Entonces, vamos a arrancar. ¿Desde cuándo inicias esta pasión por lo que es el arte visual? ¡Ay, se nos fue! Aquí está. La estamos buscando, la estamos buscando. Mira, acá estamos viendo el Instagram de Melanie. Mientras mejoramos el tema del audio, de hecho, porque nos interesa muchísimo esta entrevista, como bien lo mencionaba Bélgica, siempre cuando tú hablas de arte, yo creo que esto incluye muchas disciplinas, en muchos aspectos, en cine, en fotografía, en cuadros, en todo. Y eso te da la oportunidad de mostrar eso que tanto te gusta y te hace grande, ¿no? Exacto. Ahí tenemos a Melanie de vuelta. Melanie, ¿aquí estamos? ¿Nos escuchas? Súper, sí. Súper bien. Perfecto. Ahora sí, mi reina, cuéntanos, ¿de dónde nace esa pasión por este arte? Ok. Desde muy niña. Desde muy niña yo vengo pintando. De hecho, de niña quería ser diseñadora de modas. Pero en el 2013, una vez que salgo de la escuela y todo lo demás, crece estas ganas, esta pasión por hacer arte, por demostrar las cosas que hacía o que me gustaban. Y comienzo a, ¿sabes? Como participar de proyectos culturales. Y de esta forma se me da la oportunidad de estar, qué sé yo, de una de mis primeras exposiciones artísticas. En su momento se llamaba Junta Artista. Y bueno, ese fue como mi debut en el 2013. O sea, ese fue mi debut en todo esto de las artes y bueno, a medida de todo este tiempo he estado trabajando conforme mi inspiración, mi creatividad y bueno, es lo que he estado haciendo hasta ahora. Oye, desde el 2013, esto no son disque dos años, son varios años de experiencia. Qué interesante y qué importante porque a veces pasa mucho que las personas que tienen talento no tienen esa oportunidad como para hacer ese gran debut, como bien nos comentaba Melani. Y qué rico que ella haya podido tener esa oportunidad y de ahí en adelante haya seguido trabajando. Cuéntanos, Melani, después de ese gran debut, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, realmente yo soy publicista como vocación, publicista y directora creativa. Y en ese momento yo quise como hacer un enlace con el tema del arte y la pintura. Y creo que me funcionó súper bien porque la publicidad, más bien cuando tratas con clientes que son bastante creativos, te expone a un montón de ideas. Y bueno, yo empecé a trabajar en todo lo que era mi identidad como artista, que es lo que he tenido hasta ahora. Y bueno, creo que como publicista, ahora como artista, trabajando de la mano y haciendo cosas chéveres para la gente. Melani, definitivamente cada cuadro, al momento que tú pintas, muestra ya sea un sentimiento, tiene alguna expresión. ¿De dónde nace esa inspiración en cada uno de ellos? Bueno, creo que viene de mi afrodescendencia, porque obviamente en el descubrimiento de que yo quería pintar y demás, también me tocó estar en esa búsqueda de identidad de lo que yo era y lo que representaba como tal. Y recuerdo participar en un montón de conversatorios que hablaban sobre afrodescendencia y el aporte importante que había hecho el afro-panameño en Panamá. Y bueno, yo me llené demasiado de orgullo. Y yo me dije, ¿sabes? Mi arte tiene que representar algo y yo creo que esta es la mejor forma de representar lo que yo soy como tal. Porque cada pieza que ves, o sea, soy yo, es Melani. Chicas ahí con mucho estilo, con mucho flow y bueno, es lo que me representa a mí como artista. Oye, Melani, a mí me encanta todo lo que has dicho y me encanta lo que estoy viendo, porque ahí estamos viendo tu feed en Instagram. Pero yo veo cuadros, veo t-shirts, veo almohadas. ¿Haces de todo esto? Cuéntanos. Sí, es que de hecho mencionando el tema de la publicidad, obtuve muchísimo conocimiento con eso de saber cuál es tu nicho de mercado, cuál es tu consumidor como tal. Y me di cuenta que, por lo menos acá en Panamá, todavía está creciendo, pero todavía no está la cultura de consumir piezas de arte como tal, o sea, cuadros y cosas así. Entonces, bueno, hay que buscar de alguna forma que la gente se conecte con tu arte. Y he estado trabajando, qué sé yo, en aguadones, ilustraciones, agendas, covers para celulares. Que bueno, aquí tengo una de las agendas que saqué el año pasado. ¡Guau, qué divina! Melani, estoy viendo que utilizas mucho color vibrante. Estos cuadros los pintas tú solas, ¿tienes algún tipo de ayuda? Ya sea de alguien que esté también trabajando contigo, porque me llama la atención cómo está todo bien estructurado, los colores bien ubicados. O sea que, imagínate, si tú sientes pasión por el arte y en algún momento dado tú quieres pintar algo, uno tiende a utilizar y buscar referencias. Sin embargo, yo sé que tú tienes esa inspiración, pues tal cual lo acabas de mencionar, pero háblame de los colores que utilizas, de la fuerza y lo que te hace única en cada uno de los cuadros. Ok, ya con eso que mencionaste, que si tengo algo de ayuda, realmente todo lo hago yo. O sea, no sé, yo ando ahí súper objetiva con todo esto de organizar y hacer las cosas y demás. Soy muy organizada, soy muy como, o sea, esa es la meta que quiero, lo voy a hacer y todo el esfuerzo y demás. Y bueno, los colores, creo que básicamente es lo que representa al negro como tal, esa, no sé, ese flow, esa arcura que tiene el negro, ese sabor que tiene el negro. Entonces, lo representan muy bien estas piezas y más allá de que son negros, lo que me gusta es que la gente conecta, conecta con la historia que se plantea en la misma pieza. Y esa es la idea de los colores. Genial, me gusta. Melani, sabemos que funcionas a partir de la inspiración, porque obviamente estos cuadros no se hacen bajo presión, esto se hace cuando fluye la inspiración. Pero una preguntita importante, si yo te quiero pedir un cuadro, por ejemplo, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo hacerlo? ¿Cuánto tiempo demoras elaborando todas estas piezas? Bueno, realmente ahorita estoy recibiendo solo por pedidos, porque con el tema de la pandemia es imposible hacer, qué sé yo, una exposición de arte y cositas así. Entonces, como estoy recibiendo por pedidos, tengo una lista, qué sé yo, por mes, porque realmente me toma unas tres, cuatro semanas realizar una pieza, dependiendo del diseño también, porque el cliente lo que hace es que, o sea, no solamente se agarra de la composición que yo tenga como artista, sino que también explora conmigo todas las ideas, ellos aportan ideas, y dependiendo de la idea que tenga el cliente, es como la cantidad de tiempo en la que se trabaja una pieza. Entonces, muchas veces una pieza puede durar, qué sé yo, un mes, dos meses, dependiendo de la complejidad, pero ahí, con todo el tema de la pandemia y demás, uno se va organizando, a quién le toca, en qué mes, no sé qué, todo esto, para poder cumplir con los pedidos de los clientes. Melanie, vemos que tienes variedad en cuanto a contenido, pues, pero que tu principal presentación es el tema de los cuadros y demás. ¿Tienes pensado crear otro tipo de producto en esa misma línea o enfocarte full en lo que son los cuadros? Porque como tienes variedad, quisiera saber como que, hacia dónde quieres dirigirte más a futuro. Bueno, yo ando explorando, realmente. A mí me gusta, de hecho, que me llamen artista, más que emprendedora, porque creo que es lo principal. Soy artista, artista visual, una persona que pinta, pero dentro de lo que es descubrir y conocer el entorno y cómo consume el panameño, obviamente tengo que, ¿sabes?, tratar de crear cosas que al final del día algunos se sientan conectados, como una agenda, un cover y demás. Pero creo que por ahora me mantengo súper bien con el tema de crear mis artes en lienzos y todo esto. Y como tengo también la herramienta de la publicidad y la ilustración, creo que se maneja súper bien. O sea, puedo hacer un montón de cosas. Dime algo, ¿tienes cuadros en stocks o esto tú lo vas creando a medida de cada pedido que se va realizando a través de los clientes? ¿O ya tienes como algunos cuadros en stocks para decir, ¿sabes qué?, partiendo de esto, a ver si a alguno le gusta el cliente. Por ahora solamente estoy trabajando por pedidos, porque cuando tengo disponibles es cuando hago exposiciones de arte. Cuando tengo disponibles hago exposiciones donde la gente llega, interactúa, porque eso es lo que a la gente le encanta cuando es como alguien que le gusta el arte, que es conocedor de arte, le gusta como conocer al artista. Entonces es la oportunidad que se da de hacer estas exposiciones. Así que por ahora con todo el tema de la pandemia lo que hago es trabajar por pedido. Lo que sí tengo disponibles son las agendas, los covers, los t-shirts y todo esto, que sí tengo un equipo que trabaja de la mano conmigo para llevar a cabo todas estas cositas. ¡Wow! Me encanta porque hay bastante. O sea, cuando yo vi la agenda, dije, yo juraba que cuando íbamos a hablar con Melania me hablaba además de cuadros, pero mi amor, esta artista hace de todo para todos los gustos, para todos los colores. O sea, si bien es cierto, uno necesita esta agenda para organizarse y a través de emprendimientos o trabajos que tengas también, o sea, es necesario. Me parece que es una herramienta fundamental y pues más partiendo de que te da esa disciplina que necesitas al momento de emprender también. Sara, y precisamente Melani hace un ratito nos comentaba que ella es muy organizada, que le encanta todo el tema de la agenda y qué chévere es que tú puedas como exteriorizar eso porque a ella le encantan las agendas y pueda ahora vender ese producto y facilitárselo a las demás personas para que también lo utilicen porque realmente yo soy una de las personas que anda con la agenda debajo del brazo. Es como esa fiel aliada que te ayuda ahí a darle como una ayudita extra a la mente para que no se nos olviden ciertas cositas. Qué chévere eso, Melania. ¿Cómo te sientes sabiendo que puedes ayudar a las personas a través de este producto? Gracias. Bueno, de hecho, y que menciones eso me gusta muchísimo porque yo todas las cosas que hago es porque a mí me encantan, es porque yo amo demasiado hacerlas de esa forma porque yo las veo útiles y de hecho yo creo que de alguna forma puede ser un error porque uno tiene que conocer al mercado, qué es lo que quiere el mercado y todo lo demás, pero yo siempre me inclino a lo que me gusta a mí y a lo que quiero yo. Entonces yo soy fanática de las agendas de la organización, de ejecutar las cosas, de apuntar. No me fío tanto de la tecnología, yo soy full de apuntar mis cosas. Entonces en el momento que saqué la agenda, la saqué con ese fin. O sea, ella no solamente es como una agendita, sino que tiene una sección de planner donde tú puedes como organizarte por la semana y la cosa y todo esto. Entonces, nada, me emociona porque de hecho era una, o sea, un sueño de niña. Yo amaba las pascualinas, yo tenía todas las pascualinas. Ay, sí, yo también era una de ellas. Yo igual, yo igual. Yo era fan de las pascualinas. Entonces, partiendo de eso, quise crear mi propia pascualina. Me gusta, me gusta, Melanie. Y tal cual lo mencionas, la magia siempre va definitivamente de la mano con esa pasión que uno tiene por hacer las cosas. Y parece mentira, pero cuando sientes esa entrega y das todo por eso que te hace feliz, la gente lo siente y lo ve, así lo percibe y definitivamente les llena también. Bien, felicidades mi reina por este gran talento, eres una excelente artista y esperamos tenerte pronto con nuevas noticias, de seguro que sí. Un abrazo grande para ti, gracias por este espacio. Saludos, Melanie. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias, chicas. Éxitos. Cuídate, mi reina. Chao.